Salmo 76, del Maestro de Coro. Para instrumentos de cuerda. Salmo de Asaf. Cántico, en Judá Dios es conocido, grande es su nombre en Israel. Su tienda está en Salem, su morada en Sion. Allí quebró las ráfagas del arco, el escudo, la espada y la guerra. Fulgurante eres tú, maravilloso por los montones de botín de que han sido despojados. Los bravos durmiendo están su sueño, a todos los hombres fuertes les fallaron los brazos. A tu amenaza, oh Dios de Jacob, carro y caballo se quedaron pasmados. Tú, tú el terrible, ¿quién puede resistir ante tu faz, bajo el golpe de tu ira? Desde los cielos pronuncias la sentencia, la tierra se amedrenta y enmudece. Cuando Dios se levanta para el juicio, para salvar a todos los humildes de la tierra. La cólera del hombre te celebra, te ceñirás con los escapados a la cólera. Haced votos y cumplidlos a Yahvé, vuestro Dios. Los que la rodean traigan presentes al terrible. El que corta el aliento a los príncipes, el temible para los reyes de la tierra.